Según la encuesta en hogar, el 36% de las mujeres jóvenes se casó o se unió antes de los 18 años y el 12.3% antes de los 15. República Dominicana tiene una de las más altas tasas de matrimonio infantil o uniones tempranas de la región. Una situación considerada como una grave violación a los derechos de las niñas y adolescentes. ¿Qué las hace más vulnerables a la violencia, el embarazo precoz y la pobreza? Por absurdo que parezca, en República Dominicana sigue siendo legalmente posible que un hombre adulto se case con una niña menor de 15 con el aval de un juez. Y con más de 15 solo con el permiso de los padres. Solo entre el 2018 y abril del 2019, las oficialías civiles registraron 258 matrimonios de hombres con niñas menores de edad. Incluyendo casos en los cuales los hombres le llevaban más de 40 años adolescentes de 15 y 16. Las uniones de hecho son muchas más. La prohibición del matrimonio para menores de edad fue objeto de intensos debates en el Congreso cuando se discutía el Código Civil, sin que hasta el momento se haya logrado la prohibición total por ley. Por eso nos preguntamos, ¿por qué es República Dominicana uno de los países de América donde más niñas y adolescentes se casan o se unen? ¿Cómo afecta en la vida de un ser humano el iniciar un hogar a tan temprana edad? ¿Se persigue en nuestro país a los hombres adultos que entablan, entre comillas, relaciones con chicas adolescentes? ¿Qué hace falta para reducir estas cifras escandalosas? Y que garanticemos que nuestras niñas puedan vivir plenamente su infancia y adolescencia sin saltar etapas y sin entrar en relaciones de abuso. Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Sela. Bueno, ahí estamos. Está planteado el tema con datos. Y aquí están nuestros invitados. Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF en la República Dominicana, especialista en protección de la infancia. José Luis Cosme, diputado por la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana. La Fuerza del Pueblo. Ah, perdón, exacto. Ya, ahora de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. La hora tiene que tomar en cuenta eso, que ahora son dos que salieron y hay dos de uno. Entonces, tenemos también a Virginia Sáenz, directora en el país de Plan Internacional. Una ONG responsable de la gestión de programas. Influye en el cambio y desafía la injusticia y la discriminación contra los niños y niñas más pobres y vulnerables. Lucha por el cumplimiento de los derechos del niño. Directora de Innovación de la Vicepresidencia. Además, una mujer muy preparada. Laura Encarnación. Bienvenidos todos. Carolina, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Qué linda estás. Contenta de que la mesa de hoy es sobre este tema tan importante. Tan importante y en el que hemos insistido tanto. Señores, vamos a hacer una pausa. Cualquier pregunta que usted tenga, comentario u observación para nuestro panel, con el hashtag Unión Temprana ENM. Ya regresamos. Contamos con ustedes. Vamos a hablar el día de hoy del matrimonio infantil contra el que tanto se ha luchado o las uniones tempranas. Primero vamos a establecer esa diferencia porque a la hora de hablar ante lo que se pretende, se habla de matrimonio infantil y mucha gente dice, pero aquí los niños no se están casando. Entonces, vamos a hablar de cuál es la diferencia y cuáles son las causas de que, como escuchamos en el informe, nuestros números estén más altos que países más pobres de la región y que incluso países iguales, que países muchísimo más pobres como los subsaharianos en ese sentido. Quien quiera empezar. Bueno. Matrimonio infantil, uniones tempranas. Bueno, yo creo que entonces es importante definir eso primero, una etapa y otra. Según el código del menor, define muy bien claro lo que es niño, en qué edad está comprendida la niñez, que va desde el nacimiento hasta los 12 años inclusive. Entonces ya de los 13 años hasta la mayoría de edad, o sea los 18 años, entonces entra en la adolescencia. Entonces, para que entonces definamos el tema, vamos a hablar de uniones libres. Eh, tempranas, porque siempre hay un ataque como si realmente aquí no hay matrimonio infantil, a pesar de que yo tengo mi criterio de que el matrimonio debe ser después de los 18 años de edad. Ok, Eduardo. Creo que la gran diferencia es que, porque obviamente la gran mayoría son uniones tempranas, hay que ser muy claros en esto, la gran mayoría son uniones informales que no están, digamos, sancionadas por la ley. Pero existen los matrimonios infantiles en el país. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en unos casos el Estado ha sancionado lo que en definitiva es una violación de derechos. Lo ha sancionado el Estado, porque ha habido un funcionario público que ha dicho esto es legal. Si es un oficial de registro civil, si es un juez que autorizó y un oficial de registro civil que consumó el hecho. Cuando hay una niña de 12, de 13 o de 14 años, casándose con un señor de 25, 30, 40 años. ¿Es 60 años? Hasta 60, 70. Lo que hay en realidad es una violación de derechos consumada por el Estado. La diferencia es que en un caso concurrió el Estado de manera activa y en otro simplemente por omisión. Una validación de una violación. No son la mayoría de los casos, pero vamos a establecer lo que se entiende por unión temprana. La diferencia, todo vamos a edificar a la gente en torno al tema. Muchas chicas de 14, de 15, de 16 años uniéndose informalmente y algunas casándose. ¿Cuándo se permite el matrimonio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los permisos? ¿Y si realmente en República Dominicana hay un límite para que una niña se case? Sí, hay requisitos. Vamos a explicarlo. Que están definidos claramente en el Código Civil. Se habla meridianamente de que después de los 15 años, bajo la autorización de uno de los padres, la dispensa de un juez, de un tribunal de niños, niños y adolescentes, se puede contener matrimonio, pero lo deja libre con relación a la edad del otro contrayente. ¿Qué estamos haciendo en la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados en este momento con relación al proyecto del Código Civil? Pretendemos construir un consenso, ya que hay tres opciones en este momento. Mantener lo que tiene el Código Civil actual o llevarlo después de los 18 años, en los que yo me inscribo, pero viendo que hay un pugilato y no se ha podido construir una mayoría para la aprobación, porque hay que sancionarlo en el Congreso Nacional, bueno, pues ha surgido entonces una nueva posición y es la de que subirlo de 15 a 16 años en el proyecto... Todavía es un adolescente que no ha terminado de formarse, ni mental, ni emocionalmente. Estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, Mereza. Desde la Comisión Permanente de Justicia. Sí, yo sé. Ajá, entonces va acompañada de tres causales o requisitos, que son cuáles. 16 años, dijimos, que no haya una diferencia mayor de 5 años, o sea, ya usted no verá si se aprueba así, un matrimonio con una menor fuera de 16-21, 17-22, porque ya lo 18, entonces ya es mayor de edad, o sea, se le pondría un límite, con la autorización de uno de los padres, o tutor, se le añade en este caso, y la dispensa de un juez. O sea, son varios requisitos. Va a requerir también la dispensa del juez. La dispensa del juez. Además de la autorización de uno de los padres. Eso es en el caso de una unión legal. De 16, legal. 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 Que no es la mayoría, que no conforma la mayoría de la suerte. El artículo 142 del proyecto le dice bien claro, el matrimonio será después de los 18 años. Entonces tiene los párrafos que contienen las excepciones que son causales. Diría yo, ¿qué permite entonces esta excepcionalidad, valga la redundancia, de cómo se puede contraer matrimonio? En la Cámara de Diputados, que se pongan de acuerdo sobre un tema donde todos podemos opinar, porque todos hemos sido padres y todos los que están en la Cámara de Diputados saben lo que es el cerebro de un adolescente. Y sobre todo, ¿cómo afecta a una niña adolescente contraer matrimonio y quedar embarazada y ser madre? No, no todos lo saben, no todos lo saben. Hay que partir, ahí voy a hablar yo no como conductora aquí, voy a hablar como diputada y como miembro de la Comisión de Justicia. No todos lo saben. Eso que está diciendo José Luis es el bajadero que se ha buscado dentro de la Comisión de Justicia para construir un consenso. Porque los que nos hemos mantenido diciendo que no vamos a aprobar nada que no consienta que el Estado favorezca a la Unión después de la mayoría de edad, ha sido reprobado, lamentablemente, dentro de la Comisión de Justicia. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, nosotros tenemos tres años en esta discusión, en este periodo legislativo. Yo emití junto con el compañero Darío Zapata en la Comisión de Justicia un informe disidente para que se eliminara de manera absoluta la posibilidad de matrimonio infantil antes de los 18 años. Logramos, a pesar de que la Comisión en su mayoría no estuvo de acuerdo con nuestro informe, logramos someter al hemiciclo y el hemiciclo aprobó nuestro informe disidente. Y obligó a la Comisión a que eliminara el matrimonio infantil, cualquier tipo de vestigio. Eso hacía años que no pasaba en el Congreso Nacional. O sea, logramos una mayoría dentro de la Cámara de Diputados y se eliminó. Como el proyecto perimió, se volvió a someter y el hemiciclo volvió hacia atrás. Y entonces, al volver hacia atrás, se mandó de nuevo a la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia para viabilizar la aprobación del código. Digo, bueno, como nosotros no estamos de acuerdo con eliminar de manera absoluta la mayoría de la comisión, esto vamos a buscarle un bajadero para que se apruebe en el hemiciclo. Y entroturamos la formación. Hay que comentar también el tema de las consecuencias, tanto jurídicas como de hecho, que resultan de ese tipo de normas. Me gustaría que Virginia de Plan hable un poquito acerca de las consecuencias de hecho. En cuanto a las consecuencias jurídicas, hay que resaltar que cualquier normativa que permite el matrimonio infantil, el matrimonio con niñas menores de edad, al final lo que hace es ofrecer una vía para legalizar e institucionalizar posibles abusos sexuales contra niñas menores de edad. Porque mientras el matrimonio infantil sea legal, no se puede prohibir y sancionar mediante ley el abuso sexual de una niña. Cuando esa diferencia de edad, por ejemplo, de ser aprobado ese proyecto de ley, se encuentre en el hecho o en el caso en específico. Ahora, los peores efectos no son jurídicos, son sobre todo en la vida de las niñas. Y de eso sí me gustaría que hablara un poquito Virginia. Sí, de hecho, Plan hace más de dos años fuimos los que realmente promovimos que la ley, que el Código Civil se modificara. Y ahora, viendo las consecuencias o viendo lo poco que se está haciendo, no es que nos arrepintamos porque creemos que hay que seguir en eso, pero no queremos que sea una distracción. Porque lo que está sucediendo es que le llamemos matrimonio, uniones forzadas, como queramos. Es un abuso. O sea, lo que estamos viendo es que no son maridos y no son esposas. Son violadores, son abusadores con niñas menores. Y son situaciones que se están repitiendo. O sea, nosotros desde nuestro trabajo en las comunidades nos encontramos en situaciones donde una niña de 14 con una madre que la tuvo a los 14, con una abuela, con una bisabuela y hasta una tatarabuela. Y así mismo, pero ellas las entregan también muchas veces. Y eso estaba yo conversando con un grupo de mujeres el otro día. Es que los barrios, las mujeres, usted tiene que ver, entregan a sus hijas porque ese le va a resolver el problema económico. Porque ellas ya lo han hecho a su vez. Sus madres también las entregaron y sus abuelas entregaron a sus madres. Y no hay sanción. Vamos a hablar, exacto. No, por ejemplo, el otro día el asesinato de la niña de 4 años. Cuando la gente vino a ver, señores, el hombre, papá de esas niñas, de esos hijos, le llevaba a ser una niña de 14 años cuando quedó embarazada la mamá. ¿Cómo podía esa niña ser responsable, tener capacidad para criar hijos? Así mismito, entonces, están los hijos. En sus consecuencias en los hijos. Esto tiene consecuencias por múltiples razones. Pero sí nos gustaría saber las causas por las que estamos peor que en países más pobres de la región. Eso es algo que no nos podemos explicar. Y vamos a ver esas estadísticas cuando regresemos. Y vamos a seguir conversando, sobre todo, sobre el plan que tienen ustedes en la vicepresidencia con UNICEF y el trabajo que se ha hecho. Cuando regresemos y sus comentarios también. Ya volvemos.